bueno pues vamos a darle con china a ver qué tal nos va en esta partida señores vamos a crear un botiquín y una mina estamos aquí en dificultad difícil en este nuevo modo sin retorno estación de metro primer nivel entonces uno dos tres cuatro cinco y seis son seis niveles a ver si si podemos definitivamente porque la verdad bandas y están complicados vamos a pasar el nivel vamos a pasar este nivel 1 y de ahí nos vamos a ver si a ver si pasamos banda vamos a darle pues que les pareció ustedes este nuevo modo sobrevive al ataque y vamos a darle qué cosa muchas cosas ah son pedos esto Just let me move! ¡Aquí! Ok, ok. ¡Aquí! ¡Diff! ¡Push in! ¡Muy! ¡Muy! Ahí está En la mera cabeza le di a ese cabrón Let's go Rango Primer nivel señores Venga pues Venga pues señores Venga pues Vamos a crear otra mina Vamos a crear Lo que es otro botiquín Y una de humo por cualquier cosita Ok Tenemos lo que son Las piezas, suplementos y monedas Ok vamos a ver que podemos Comprar Vamos a comprar Lo que es para fabricar Cuerpo a cuerpo Y será que la pistola Es que quiero una arma larga No No, no salió Para fabricar bombas de humo Vamos a fabricar esto Ok Vamos pues Necesitamos arma larga No gastamos No gastamos Restaurante O terminar de carga Cual será bueno Vamos aquí con Restaurante Chingue su madre Infectados Bueno pues Vamos a darle pues a ver que tal Vamos a ver que onda Banda Casa Sobrevive Al ataque Simón Follow me ¡Suscríbete! 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 Buena, wey Sobrevivimos Vamos con Dina Seguimos con Dina Pinche Dina Dina cagona Nada mejor ¿Qué tenemos? Espector No se hace falta uno No la tenemos Chingado No valió No pues valió El Espector Valió Está daño Se nos fue el Espector Nos faltó un pinche puntito Nada más Vamos a darle Estabilidad y daño Lo más importante Bueno todo es importante En el arma Pero La estabilidad Y lo que es el daño Van agarrados de la mano Así que Vamos a este desconocido Vamos a ver Que nos toca Hay que sobrevivir Al ataque Ok Ok ¡Suscríbete! 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 Tenemos 135 Necesitamos Sí, de plano la puta escopeta Sí Sí Y de plano la puta escopeta Bueno, ok Necesitamos Vamos a mejorar la escopeta Ya está Necesitamos un arma Una pinche arma Vamos Con Casas o gasolinera Creo que vámonos a Resistencia Vamos Con este mono A ver si podemos Sobrevivir Porque si está Peronchis Esta de defiende a tu aliado Está peor Pero no es posible No es posible ¡Suscríbete! 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 ¡A la verga, wey! ¡Suscríbete! 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 Ya lo son demasiados, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver que vamos. Siguiente nivel. Canal de televisión, Serafitas. Oh, Dios. Y ese, a la madre, el último nivel está complicado, güey. La neta está bien complicado, güey. Vamos a ver qué podemos hacer, güey. We'll find you! Fuck. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mumar! ¡Honig! ¡Dios, Zeus! ¡Mumar! 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 ¡Viva! ¡Nos vemos! ¡Mumar! Diablos No sé si puedo salir, pero... Diablos, güey. Su madre, güey. Pero creo que hasta... Tiemblo, cabrón. Buenas, señores. Me quedaba nada más uno, güey. Me acordaré ahí. Maté a todos. Buenas, señores. Rango ese para terminar, güey. Excelente, señores. Ahí está. Devotamos. Y... Uff. Buenas, señores. Estamos jefe desbloqueado. Por diplón. No. 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 No.